Gente en este vídeo vamos a hablar del posible fichaje de Haaland por el Barcelona del crack que quiere quitarle el PSG al club culé hablaremos también de las cuentas del club y es que Bartomeu estará muy atento a todo lo que se refiere al tema económico y el partido de liga entre el Granada y el FC Barcelona ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Objetivo Gol vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del posible fichaje de Erling Haaland por el Barcelona que Erling Haaland anote ya no es sorpresa comienza a ser costumbre en cualquier caso el noruego se ha convertido a pesar de sus 20 años en la peor pesadilla de cualquier guardameta y en esta temporada con 8 partidos disputados y a suma 11 dianas sale a 1.37 goles por enfrentamiento y comienza a demostrar un curso más que es uno de los jugadores más efectivos y letales de cara a portería rival ¿Cómo el Barcelona no podría estar soñando con él? Este fin de semana en la victoria del Borussia Dortmund ante la Unión Berlín sumó un nuevo doblete y dejó una maravilla de definición para añadir a su colección después de un gran contragolpe de su equipo Haaland corrió a la espalda del defensor rival y remató prácticamente al aire su disparo a primeras parecía no tener dirección pero acabó colándose de manera impresionante en la portería del Ute era su segundo tanto del enfrentamiento este último tanto le valió para devolver la tranquilidad al Dortmund con el 4-2 pero también para aumentar sus impresionantes registros goleadores ha sumado 68 goles en 67 partidos y sigue pisando fuerte en el fútbol europeo con toda la pinta de convertirse en el sucesor de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en el trono del mejor jugador del mundo su velocidad, hambre de gol y definiciones letales son la prueba de que no tiene intención de bajar el ritmo y que por el contrario va por más es la joven promesa del fútbol europeo y su idilio con el gol lo lanzan como el deseo de cualquier equipo es un jugador que lo tiene todo y que resulta demasiado joven para todo lo que ha alcanzado por ejemplo sumar 21 goles en 17 partidos de Champions League combina su destreza física capacidad de asociarse velocidad y frialdad para definir un futbolista que es una garantía para cualquier equipo la situación financiera del Barcelona es delicada y ha obligado al club a tomar decisiones drásticas como la salida de Leo Messi este verano pero la intención es reforzar el equipo a largo plazo y Haaland se antoja como el gran sueño de los Azugrana sobre todo de un Laporta que sabe que el noruego puede ser clave para la resurrección del Barça tras los últimos años que deportivamente han sido muy difíciles el problema no obstante es que así como el Barça son muchos los equipos que quieren hacerse con la ficha del futbolista de 21 años como el Real Madrid el Bayern de Múnich o el Chelsea son clubes que cuentan con salud económica y que si podrían desembolsar una importante suma para hacerse con los servicios del jugador a la espera de que el Dortmund acceda a venderlo por tanto estos son los motivos que tiene el Barcelona para soñar con la contratación de Erling Haaland y vamos a hablar ahora chicos como el PSG de nuevo podría entrometerse en un posible fichaje del Barcelona el Barça tiene decidido reforzar su centro del campo la próxima temporada con un jugador de perfil más físico un futbolista que sea capaz de sacrificarse por sus compañeros con recorrido de ida y vuelta que recupere balones y con llegada desde la segunda línea la Secretaría Técnica Azulgrana tiene varios nombres sobre la mesa teniendo en cuenta la delicada situación económica del club el Barça ha puesto sus ojos en dos futbolistas que acaban contrato Paul Pogba y Frank Kessier el actual centrocampista de Manchester United de 28 años sería el deseado por su impacto mediático pero teniendo en cuenta que son muchos los pretendientes que tiene el francés y que su agente es Mino Rayola el Barça maneja la alternativa del centrocampista del Milan como alternativa sin embargo tampoco parece que lo tendrá fácil con Kessier de 24 años el PSG otro de los pretendientes de Pogba junto al Madrid Juventus y el propio United también ha puesto sus ojos en el jugador del Milan tras pescar en San Siro a coste cero este pasado verano llevándose a Donarumba el conjunto francés se plantea cometer el fichaje de Kessier quien está dando largas al Milan para renovar y que también cuenta con otros pretendientes como la Juventus el Tottenham y el Liverpool en verano además de llevarse finalmente a Leo Messi con la carta de libertad el PSG también consiguió arrebatarle al Barça el fichaje de Wijnaldum cuyos agentes tenían pactada la llegada a Camp Nou pero que se desdijeron cuando el club francés le ofreció el doble de lo que le podía pagar el Barça habrá que ver si en caso de que el club azulgrana acabe fijando a Kessier como su objetivo el PSG no vuelva a robarle el fichaje por tanto ahí está el peligro del poder económico del PSG vamos a ver chicos como Bartomeu y su antigua junta directiva de Barcelona están muy atentos a lo que puede pasar en la asamblea del Barcelona tras la reunión ordinaria de la junta directiva del pasado lunes el club anunció unas pérdidas para el ejercicio económico 2021 de 481 millones después de que aparecieran algunas informaciones detallando que la actual junta plantearía dividir este ejercicio en dos para no asumir esas pérdidas de 481 millones de euros según anunciado el programa sin concesiones Bartomeu y su junta directiva impugnarían dichas cuentas dado que la ley del deporte establece que los ejercicios van del 1 de julio al 30 de junio y por tanto esta división de las cuentas iría contra la ley fuentes de la anterior directiva consultadas por Mundo Deportivo no han querido adelantarse a dar por hecho que vayan a impugnar las cuentas pero sí que estarán atentos a la asamblea de compromisarios que debe celebrarse el día 16 o 17 del próximo mes coincidiendo con el partido ante el Valencia en función de lo que se apruebe en esa asamblea Bartomeu y sus ex directivos podrían recurrir a una impugnación de ese cierre económico la anterior directiva dimitió el pasado 27 de octubre y hasta que Laporta tomó posesión del cargo el pasado 17 de marzo el club estuvo en manos de la junta gestora además desde la junta de Bartomeu se esgrime que lo que se ha dejado de ingresar por culpa del COVID supera desde marzo de 2020 hasta junio de 2021 los 500 millones de euros con abonos ticketing museo tiendas y escuelas FC Barcelona en ese sentido se asegura que esta falta de ingresos repercute de una forma decisiva en las pérdidas globales de ese periodo de pandemia y ya para acabar y muy rápidamente vamos a ver cómo ha ido el partido entre Barcelona y Granada resultado final 1-1 se adelantó el Granada en los primeros instantes del partido concretamente en el minuto 2 con gol de Domingos Duarte y ya al finalizar el partido en el minuto 90 Araujo salvó un punto para el Barça vamos a ver que 11 ha sacado Kumanoy en el Camp Nou con Marcandré Ter Steger en portería defensa para Serginho Dest Eric García Ronald Araujo y Valdé en defensa centro del campo para Sergi Roberto Sergio Busquets y Frenkie de Jong y arriba Yusuf Demir Memphis Depay y Filip Coutinho salieron durante el transcurso del partido Gerard Piqué Ricky Puch Luke de Jong Oscar Mingueza y Gabi por tanto después de este empate y teniendo en cuenta que el Barcelona tiene un partido menos el que debe jugar contra el Sevilla ahora mismo queda séptimo en la clasificación con 8 puntos a 5 puntos del Real Madrid nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol de todas las noticias